¿Consideras que una amistad puede influir a una persona a volverse alcohólica? Pues no, yo creo que cada quien decide lo que quiere hacer. Depende del caso de la persona. Hay personas que son más resistentes, digamoslo así, emocionalmente, y hay personas que por cualquier cosa, pues afecta muy seriamente en su persona y se tiran al alcoholismo y a otros vicios. Mi amiga está obsesionada conmigo. No, no estoy obsesionada. Mariana, nuevamente gracias por quedarte. Dos meses de relación. Dos meses. Estoy hablando yo. No lo quieres. Por favor, Elizabeth. Deja que a ver, por favor. Elizabeth. Ahí están las fotos y se ven contentos. Se ven, pero no lo son. Por favor, Elizabeth, te pido, por favor. ¿Cuántas veces te ha amenazado? Fueron muchas llamadas las que me hizo. De hecho, fueron, no sé, seis llamadas, más o menos. Yo las intentaba evitar, pero llegaba a un punto callo a ti. Solo fui una dosis y para tu colmo la grabaste, por eso. Por favor, Elizabeth. En estas llamadas me decía que me iba a pegar, que ya sabía dónde vivía, que me iba a buscar, que si yo no me alejaba de Alexis, ella se iba en contra de mí. ¿Y qué sigues? Porque él no me quería, que la quería ella y muchas cosas así. Realmente yo intentaba evitar todo esto, ¿sabes? Pero llega un punto donde ya te cansa, ya no sabes realmente si lo que te están diciendo. ¿Qué no es tratada de evitar por qué no estás...? Por favor, Elizabeth, por favor. ¿Y por qué no está contigo entonces? ¿Dónde está sentado? Ay, porque te pusieron ahí, porque te pusieron ahí. Elizabeth, ahí te tocó estar. Si él quisiera estar contigo, como persona estaría, pero no estaría. Por favor. ¿Dónde quieres sentar? Me paso ya. ¿Se puede pasar acá, por favor? Bueno, para todos nos va a quedar al lado. Queda en medio. Espérame. ¿Te puede recorrer? Por favor, Elizabeth. Voy a evitar provocaciones. Señora, ¿se puede correr? Te daré tu gusto nada más por esta vez. ¿Por esta vez? Sí, porque siempre quiere estar conmigo. Ajá. La nota. Mariana, ¿tienes interés en una relación con Alexis? Sí. Sí. Desde el momento no. No para darle a la torre a Elizabeth. No. Yo cuando conocí a Alexis, yo no conocí a Elizabeth. Yo a ella la conocí en una fiesta a la que Alexis me invitó. Desde el momento en el que la vi, pues no me dio buena vibra, porque estaba muy encima de él y él le decía que se hiciera un lado, que respetara, pero ella no sabe tomar, no sabe tomar. Es muy mala copa, le quiere pegar a todo mundo, con todo mundo se desconecta. ¿Cómo desconecta? Sí, se le quiere aventar a todo mundo, le quiere pegar, con todos busca problemas. Y así es ella, o sea, si normal es así, imagínate cómo es borracha. Es una persona muy pesada. Entonces yo en esta fiesta no me sentía bien, me sentí incómoda por cómo era. Y desde que antes, cuando él me contó de su relación con Elizabeth, pues a mí no me pareció bien. ¿Qué tipo de relación te contó? Pues primero solo me dijo que su amistad, que de seis años, todo eso. ¿Sabes que han tenido intimidad? No sabía. Yo, de hecho, de los regalos tampoco los sabía. Por favor. Pero pues se me hacía raro que de repente decía que no tenía dinero, pero llegaba con tenis nuevos y así, entonces pues como que sí me daba... Te lo he visto, Mariana, te lo he visto. Por eso te puedes callar. Te lo he visto. ¿Sabes respetar? Elizabeth, Elizabeth, mira, les voy a pedir un favor, y de verdad, principalmente a ti, te escuchamos, nadie te interrumpió, lo mismo a la señora, lo mismo a Alexis, llegó el turno de Mariana a hablar, entonces compórtate. Pero es que yo sí dije la verdad y ella no lo está diciendo. Elizabeth, está diciendo su verdad, cada quien cuenta lo que ha vivido, ¿correcto? Y sinceramente yo te pido que sí respetes y que no digas tantas cosas como las que estás diciendo porque... Es para que sepa, se entere, le estoy haciendo un favor. Siento horrible por lo que estás diciendo. Me siento muy mal. Eres mujer, o sea... Y por eso entre mujeres nos debemos de apoyar y le estoy diciendo lo que está pasando. Apenasando. No le estás apoyando. No le estás apoyando, pero además, exactamente, tú no estás mostrándote como una mujer digna y valiosa. Y sí lo eres, mujer, por Dios. O sea, ¿cómo es posible que te tengas que rebajar por un hombre? Y no porque sea poca cosa, mucha cosa. No. Es simplemente ¿por qué tienes la necesidad? Primero, de andarlo comprando con cosas materiales. Luego, andarte peleando por alguien. Él también me da muchas cosas. ¿Perdón? Él también me da muchas cosas. Pues qué bueno, como amiga o lo que sea, pero no tienes por qué estarlo cantando, mujer. Y nada de que... Sí, hace dos días. Dos días que estuvimos... O sea, por Dios. Para que sepa. No está padre. Dijo que no sabía. Yo le estoy haciendo un favor. Ok, ya lo supo. Ya lo supo. No está padre que tú te estés poniendo en esa posición porque además... Pero tampoco está padre que a mí me esté llamando loca, tóxica, amenazadora y que no sé qué. Pues, Mariana. Otra vez, Elizabeth. En esa llamada, ¿cómo tú...? Pero ahí no suena como tóxica. ¿No? Ay, no. Entonces, ¿cómo qué hija? Ay, mamá, ayúdame. Ay, debe, pues sí, eres mi hija, pero qué llamada, ¿no? A ver, por favor, por favor. Si alguien te llama, vas a valerte... Si sigues con Alexis, ¿qué es? Es una amenaza fuerte. Y lo dijo el abogado. Y esa llamada puede ser tomada como... Le iba a decir, vas a valer menos como mujer. ¿Ah? Le iba a decir que iba a valer menos como mujer. Y el pi, que la tuvimos que quitar. Tenemos la original, ¿eh? No la puedo poner. Ahora, vas a valer menos como mujer. ¿Una mujer hablando de otra mujer de esa manera? ¿Y qué valor tienes tú, hija, así? Con esas llamadas, hija, date cuenta. A ver, no te vienes a ayudarme y eres mi mamá, ¿eh? Ay, Elizabeth, yo hubiera volteado a ver a ser a mi mamá y... No, pues sí, no me hubieran ni atrevido. Si ni siquiera respeto a su mamá, imagínese a mí. ¿Tú qué hablas de respeto? ¿Tú no sabes de respeto tampoco? Tú también eres un vago. Te estoy hablando, pues, por llamarme. Tú tampoco sabes de respeto. Mucho respeto a la mujer. Hubieras respetado a tu pareja con la que estabas. Yo te tenía la confianza de decirte las cosas. ¿Por qué no me decías que tuviste relaciones? Porque ya pasó. Hace dos días. ¿Ya pasó? ¿Hace dos días ya pasó? Llevamos dos meses. Es que no, no cambió. ¿Estabas? ¿Quiere decir qué? No sé, estoy... Confundida. Confundida. No... Eres una aprovechada. No sabía yo de todo esto. Te digo, había cosas como que sí sospechaba. Yo al principio le comentaba que su amistad, pues, no me parecía del todo bien. Nunca le dije, aléjate, no le hables. Solo fue como mi punto de vista. Él me decía, es que ya llevo más años de conocerla, entonces ella, pues, tiene más atención. De mí, que para ti. A ver, en orden de importancia. En algún momento es verdad que Alexis te dijo, pues, tienes que entender porque también, por esos años de amistad que tengo con ella, pues, yo también quiero la amistad de ella. O sea, independientemente de que ande contigo o no. O sea, como poniéndola a ella en primer lugar. Sí. Te lo dijo. Sí. ¿Qué le contestaste? Yo al principio sentía que no me daba mi lugar. Intenté entenderlo, pero llegó un punto donde ya no aguanté. Yo solo buscaba una estabilidad emocional para Alexis, porque todo lo que ella le hace, le dice, hace que él tenga actitudes pésimas. Y yo soy quien las tolera. O sea, entonces llegó un punto donde dije, ya, o sea, yo también quiero una estabilidad emocional. Porque, pues, estoy yo también. A ver, primero tú. Primero yo. Y después tú. Sí. Y que Alexis se encargue de lo propio, mamacita. Porque, digo, tú no puedes darle una estabilidad emocional a Alexis. Alexis no es el aire que respiras, ¿no? O sea, él tiene que buscar su propia estabilidad emocional para que entonces, pues, estén a la par, se complementen. Porque imagínate, ¿cómo vas a darle o vas a pretender darle estabilidad a alguien o buscar una estabilidad si tú eres el más inestable? Ahora, voy a hacer una pausa. Regresando, vamos a consultar a Gualberto y vamos a consultar también a David, porque digo, aquí hay muchas cosas que hacer, mujer. Y yo no sé si tú quieres tomar una decisión o no quieres tomar una decisión o lo quieres pensar. No sé qué tan enamorada estés o qué tanto puedas creer que tu relación pueda crecer. No lo sé. Ahora, también está Fátima, ¿la conoces? Llegué a escuchar de ella, pero nunca la he conocido. No la has conocido. Fátima es amiga de los dos. Ay, otra vaga. ¿Qué opinas? Otra vaga. ¿Cómo? Sí, la sonsaca. ¿Fátima es vaga? Claro que sí. Uy. Sí, mira, pura tomadera. Pura tomadera. Dice que no, dice que no, pero bueno, voy a la pausa rapidísimo y regreso. Qué interesantes están los temas, ¿verdad? Y sobre todo en las relaciones, ¿cómo han cambiado? ¿Por qué habrán cambiado, oiga? ¿Uno tendrá la culpa de eso? ¿Las generaciones nuevas piensan diferente que nosotros? ¿O es lo mismo simplemente en diferente época? Los leo, por favor, código QR y voy, vengo, ¿eh? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya.